Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani Flowers y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente porque siempre son de recetas y de postres, pero hoy les traigo el video de 50 cosas sobre mí. Mi nombre es Daniel, con doble L y con E al final. No Daniela, no Danielle, no, Daniel. Tengo 25 años. Nací el 20 de diciembre de 1991 en la ciudad de San Diego, pero toda mi vida he vivido en Tijuana. Tengo tres hermanos y soy la única mujer, uno es más grande y dos más chiquitos. Mi mamá se llama Dore y es de Hermosillo, toda mi familia materna es de Hermosillo. Y mi papá se llama Oscar y es de Tijuana de toda la vida. Tengo una perrita que se llama Coco Chanel de París, Mona Lisa, Pitoquina, Rigoberta, Burromina, Palmera. Tuve un gato hace mucho que se llamaba Melucho Condenado Bicho y una recientemente que se llamaba Rutila, pero los dos se fueron, se escaparon, eran vagos y una vez nunca regresaron. Yo edito mis propios videos. Todos los videos que vean míos son editados por su servidora. Le tengo muchísimo miedo a lo que hay abajo de mi cama en las noches. O sea, hasta la fecha tengo que brincar a mi cama cuando está oscuro porque siento que va a salir una mano y me agarra al pie. Estudié arte culinario, servicio y administración en Culinary Art School en Tijuana. Nunca jugué con las Barbies de chiquita, como tenía puros hermanos. O sea, yo le entraba a las tortugas ninja, me sabía todos los nombres de todos los pokémones, veía X-Men, Power Rangers, yo siempre era la rosa. Mi viaje favorito ha sido uno que hice con mis papás cuando yo tenía 16 años, que nos fuimos a recorrer toda Italia en carro. Padrísimo. Mi sueño frustrado es que nunca aprendí francés. Y lo peor del caso es que en mi escuela, en la prepa, daban francés. Y yo, por sonza, porque todos mis amigos estaban en la clase de español, me metí a español en vez de haberme metido a francés. Entonces, ahorita es mi sueño frustrado que, según yo sé, francés, pero creo que no, o sea, no te lo puedo hablar, o sea, no lo puedo hablar así totalmente todo el tiempo, pero yo quiero aprender francés. Mi comida favorita es la sopa de tomate. Tengo un hueso extra en cada pie. Haz de cuenta que este es mi pie y tengo un hueso extra aquí. Entonces, cada vez que me tuerzo el pie, se me fracturan los pies. Entonces, en la prepa, siempre iba enyesado, o sea, me rompí las piernas. Los pies un chorro de veces. Mi batidora se llama Marta. Esta que ven ahí se llama Marta. Es mi fiel compañera. Mis papás me la regalaron cuando tenía 15 años, ¿ok? Y sigue sirviendo. Nunca se ha descompuesto. Todos mis pasteles que ha hecho ha sido ella. O sea, ella es mi fiel compañera. Es una guerrera. La amo. Gracias, Marta. Me encanta viajar. Me encanta, me encanta, me encanta. Trabajo para viajar, casi, casi. Viví en la Ciudad de México cuando tenía 19 años porque me fui a hacer unas prácticas. Y luego a los 20 me fui a Madrid también a hacer unas prácticas. Y también viví en París dos meses porque un día me entró la locura y dije, ¿sabes qué? Me voy a París. Compré un vuelo, avión, sin regreso a la ciudad de París. Y ahí me las arreglé y fui feliz. Fue lo máximo que pude haber hecho. Me gradué de la prepa en el 2010 y me gradué de la carrera en el 2014. Me encanta hacer ejercicio. De hecho, hago una rutina que se llama Kyla Itnes o Kyla Itnes, no sé yo. Pero yo le digo Kyla Itnes, así, súper pocha. Es una australiana que la amo y están súper difíciles sus ejercicios, pero la verdad que está súper padre. No sé hacer dietas. O sea, yo por eso prefiero hacer muchísimo ejercicio y no hacer dietas. O sea, aparte no puedo. Nunca he podido hacer una dieta. No, no va conmigo. No me gusta mucho lo dulce. Ya sé que está súper raro porque pues digo, hago postres. Pero está bien padre porque como no soy tan dulce, todos mis pasteles son como balanceados. No te empalagan tanto. De chiquita usaba lentes gigantes, gigantes, gigantes. Y tenía el pelo cortito, cortito hasta aquí. Entonces me veo muy chistosa. Puedo hacer esto, miren. I know, weird. Soy la peor con el cálculo mental. Amo los chilitos. O sea, todo, siempre, siempre, siempre. Las papitas, los pelones, los paparindos. Amo los dulces mexicanos. Tengo un cajón al lado de mi cama. Siempre con un stash así como de dulces o papitas. Siempre. Para si estoy viendo alguna serie, si no más saco la mano, abro el cajón y saco lo primero que veo, una paleta. O sea, siempre. Soy la mejor para improvisar. Mi película favorita del mundo, del planeta, es el Rey León. El concierto más padre al que llevo en toda mi vida fue el concierto de Muse, enfrente a la Torre y Fer en el parque que está enfrente. No manches, fue lo máximo. Mis manos siempre están frías. O sea, mis abuelitos, cualquier persona que me agarra las manos, se quedan de que, ¿por qué siempre están tan frías tus manos? No sé, siempre están. Todos los lunes, toda mi familia se junta en casa de mi abuelita para comer. Yo hice toda mi cocina. Yo pinté los muebles, pinté los cuadros, todo. Todo, todo lo hice yo. Soy súper petite, soy súper chaparrita. Siempre soy la más chaparrita en todas partes. Hago pasteles desde los 14 años. Era la persona que llevaba los pasteles a todos sus amigos a la hora de recreo y de la nada empecé a hacerlos en forma de cochitos, de castillos y así empezó mi pasión por los pasteles. Colecciono cochitos desde que estaba súper chiquita. Choco con todo. O sea, desde chiquita soy súper torpe. O sea, me pego con todo. Siempre estoy chocando, siempre estoy tropezando. O sea, si te saludo, lo más seguro es que te voy a pisar primero y luego cuando te doy un beso te muevo, voy a estrellar con tu cara. O sea, soy súper, súper, súper torpe. Choco con todo. Tengo una cicatriz en mi pierna gigante porque cuando tenía 10 años me atropellé una moto. Ya sé, es súper raro, pero me atropellé una moto y me dieron como 100 puntadas en la pierna y tengo una cicatriz como esta también. Estoy obsesionada con las chips fuego. Soy súper despistada. Demasiado, demasiado despistada. A veces me asusto. Me encanta ver series. O sea, me encanta, pero también me choca porque cuando me clavo con una serie ya no puedo hacer nada más más que terminar esa serie. Mi chocolate favorito es el Reese's y congelado. Siempre tengo uno que otro escondido en el congelador y cuando realmente se me antoja voy por uno así congelado, congelado, me lo pongo despacito. ¡Qué delos! Todos los años mi familia y yo nos vamos a la nieve para Año Nuevo. Me llevaron hasta cuando tenía 6 días de nacida. O sea, nunca faltamos. Soy súper expresiva. Siempre muevo mucho la cara, hago muchos gestos. No sé, soy muy expresiva. Soy la mejor contando chistes. La mejor. Por ejemplo, ¿qué come piedras y vuela? ¿No saben? Un come piedras volador. Ya sé, no me maten. Perdón, perdón. En la escuela realmente no me enseñaron lo básico de hacer pasteles, pero todo aprendí cuando trabajé en una pastelería en San Diego. Trabajé dos años en esa pastelería y aprendí todo. Soy como una rocola humana. Todas las canciones me las sé. Todas, todas, todas. Y lo último, les tengo un anuncio. ¡Me voy a vivir a Los Ángeles! Si alguien está en Los Ángeles, escríbanme. Díganme qué lugares me recomiendan, qué tengo que hacer, porque ahí voy a estar el próximo tiempo viviendo allá. Entonces, les mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos. Gracias por ver este video y gracias por ver todos mis videos y suscribirse a mi canal. Me hacen la más feliz y hacen que de verdad me encante y me encante más hacer videos para ustedes. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un besote gigante. Y los veo hasta la próxima desde Los Ángeles. ¡Venga, no!